Sí, tenemos una muy buena noticia para compartir con los santafesinos, también motivo de orgullo. Es la primera vez que en el país se va a hacer el debate presidencial obligatorio por ley. Ustedes saben que se aprobó una ley que establece que tiene que haber un debate después de las primarias, cuando ya queden las candidaturas para la elección general, y después un segundo debate si hay balotas. El primero tiene que hacerse en el interior del país, y Santa Fe se postuló, y la Cámara Nacional Electoral, y esta es la buena noticia, decidió hace poquitos días que el lugar va a ser Santa Fe, y específicamente el Paraninfo de la Universidad del Litoral. Con las autoridades de la universidad hicimos dos propuestas, el Parque de la Constitución y el Paraninfo. Parece que el Paraninfo tiene mejores condiciones técnicas para la televisación. Es un debate que va a ser televisado, imagínense, a todo el país. Y bueno, que Santa Fe, la ciudad de la Constitución, la ciudad de las instituciones, como nos gusta decir, la ciudad en la que se fundó la República, sea la sede del primer debate presidencial por ley obligatorio, es una alegría enorme. Así que, bueno, nos preparamos junto con las autoridades de la universidad, seguramente a partir de ahora, para recibir a las autoridades nacionales y a la Cámara Nacional Electoral, que son las que garantizan la realización del debate. ¿Hay una fecha ya? Es después de las PASO, suponemos que el mes de septiembre no tiene una fecha precisa, pero bueno, vamos a recibir en el segundo semestre, no solo a los líderes del Mercosur, sino también al debate presidencial. La verdad que es una alegría para Santa Fe enorme.